¡Gracias! Mati, parece que procedes de una larga lista de hombres de ley. ¡Yupi! Vamos a ir hasta Maryland para que los conozcas a todos. ¿Quieres? A tus tíos y a tus primos. Tú también, hombrecito. Allí habrá un montón de chicos de tu edad. ¿Tengo que ir a esa reunión? Claro, todo el mundo te está esperando. Raúl, están impacientes por conocerte. Lo sé, pero es que tengo otras cosas que hacer. Confía en mí. Una vez allí te alegrarás de haber ido. Y hablando de cosas que hacer, habréis rellenado información del árbol genealógico, ¿verdad? La señorita Stevens ha pensado que te podría servir para conseguir una mejor nota, así que tendrás que hacerlo. Olvídate de la profesora. Tu tía Val insiste en que hay que hacerlo. No querrás que se enfade la historiadora de la familia. Te sentarás en una mesa con tus increíbles tíos. Buenos días. Los he tenido mejores. Esta mañana casi me pego con un tipo por un taxi. ¿Quién ganó? A ver si aciertas. Sigues invicta, ¿eh? Apuesto a que tu título nunca ha sido cuestionado. Eso es lo que quería ver, un nuevo y radiante talante para empezar con una cara sonriente. Bueno, ¿quién es el primero? El señor John Price. Ese joven caballero que está sentado justo... Tal vez tenga que darle la bienvenida con mi nuevo y radiante talante. Seguro que lo agradecería. Estaré por aquí esperándote en la sombra. ¿John Price? Hola. Soy la enfermera Nicole, así que no tiene el viento a su favor. El viento es una condición atmosférica. Está a nuestro alrededor y no se toca. Así es. Bueno, ¿quieres venir conmigo? Sí, quiero. Ve con ella, John. Me gustaría hablar un segundo con el médico de John. Oh, se refiere al doctor Cassidy. Hola, señora. Hola, soy la madre de John, Eileen. Doctor, sé que tendrá que hacerle a mi hijo algunas preguntas. Intentaré ayudarle con ellas. No hay ningún problema. Seguro que con otros pacientes es así, pero con John es un poco más difícil. Es autista. Solo le he dicho que se subiera a la mesa. ¿Qué pasa? Se despertó a medianoche. Dijo que le dolía el estómago. Tenía náuseas. Esta mañana el dolor era más fuerte. Tiene 38 y medio. ¿Tienes algo de fiebre, John? Dos grados más de lo normal. Aunque hay una variación lógica... John, basta. John, ¿por qué no te recuestas en la camilla? Bueno, ahora dime si te duele. Cuando aprieta, siento un repentino dolor. Sí, se le llama dolor reflejo. Vale, John, incorpórate. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Creo que es del apéndice. El apéndice tiene una función inmunológica, aunque no es un órgano esencial. Tiene razón, ¿sabe? ¿Cómo es que sabes todo eso, John? Lee todos los libros de ciencia y medicina que caen en sus manos. ¿Le puede pasar algo? Tenemos que ingresarle en el hospital, hacerle unos análisis y una icografía. Y si es apendicitis, tendremos que operarle enseguida. Oye, John, te lo cambio. Gracias por la ayuda, amigos. Cargar provisiones para el fin de semana de la clínica gratuita da trabajo para todo un equipo. ¿Podrías devolverme el favor cuando tengamos que ir al tren para la reunión familiar? Algo me está diciendo que Beb no va a sumarse a la directriz de una maleta por persona. ¿Cuándo os vais? Saldremos de casa el día 21 a las 4.53 en el tren de las 5.58. ¿Os vais de vacaciones o estáis planeando una operación militar? He deducido la logística de este viaje como un suazo. ¡Eh, cuidado! ¿Has visto eso? Maldito mensajero. Estos tíos van como locos. Yo creo que es genial. ¡Eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Un poco hecho polvo, nada más. Nada más. Podrías haber provocado algo peor. Totalmente rota. Me preocupa más ese corte de ahí. Soy médico y la clínica está a unos cuantos bloques más abajo. ¿Por qué no metemos la bici atrás? Te montas y dejas que te cosan esto. Puede que te echen una mano con la rueda. No puedo. O hago la entrega o me levantan la paga. Llamaré a tu distribuidor. Una nota de parte de un médico puede hacer milagros. Veinte minutos, hilo y aguja. Y de vuelta a la calle en nada. Sí, a montar como un loco otra vez. Si esa herida se infecta, perderás más trabajo que si te lo curas ahora. Rico, manténlo seco durante las próximas 48 horas. Vuelve al final de la semana para quitarte los puntos. Entendido. Te he vigilado la bicicleta. Mola. Gracias, coleguita. ¿Tienes bici? Sí, no es de marca ni nada. Es bastante mala. Es el ciclista, no la bici. ¿Lo pillas? ¿Cómo te llamas, coleguita? ¿Mi nombre? Raúl. Yo rico. ¿Nos veremos en el túnel un día de estos? ¿El túnel? Todos conocen el túnel. Sé bueno, Raúl. Ese pirado va a hacer daño a alguien. ¿Qué es el cero absoluto? La temperatura más baja que puede ser alcanzada por la materia. Correcto. Menos 273 grados Celsius y 460 Fahrenheit. Eso no lo sabía yo. John, ¿te importa si apago la tele un momento? Eso estaría bien. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo te encuentras? Con las yemas de los dedos. ¿Hay otro modo? Quiero decir desde que te operaron. ¿Estás a gusto ahora? Sí. Esta cama tiene un mecanismo hidráulico en el que la fuerza se transmite por una manivela mediante petróleo. Esa es otra cosa que yo no sabía. Aprendes todas las cosas que están a tu alrededor, John. La operación ha ido bien. Podrás irte a casa en un par de días. O sea que voy a ver a la mujer un par de veces. ¿Qué mujer? La que me da las revistas. Ah, ¿quieres decir dulce stripper? Dulces no. Solo revistas. Hablamos. Dijo que volvería por la mañana para hablar conmigo. Cuando abandone el hospital, ¿vendrá a mi casa a hablar conmigo? Ah, por desgracia, John, los voluntarios no hacen visitas a domicilio. Pero puedes venir aquí a verla cuando quieras. ¿Te gusta hablar con amigos, verdad, John? Sí. Con personas diferentes a mí. Oh, mi pobre niño. Lo siento, he tenido que dejarte solo esta mañana. Toma. Un bocadillo de ensalada de huevo como a ti te gusta. Voy a hablar con el doctor Cassidy. ¿Cómo está? Se recupera rápido. Queremos vigilarle un par de días más y asegurarnos de que no se declara ninguna infección. Dígame, ¿en casa tiene algún tipo de ayuda? No, no puedo permitírmelo. Trabajo como agente de viajes desde mi casa para poder estar con él. Pero incluso en los días buenos puede ser complicado. Como ve, tiene fijación con las cosas. Es compulsivo, obsesivo. ¿Cuánto tiempo lleva ocupándose de esto? Tenía cinco años cuando el neurólogo lo examinó. En noviembre del 83. Sé que ha hecho un esfuerzo por conectar con él y se lo agradezco, doctor. Él se adapta bien a la realidad. Un auténtico conversador con las enfermeras. Se ha convertido en el favorito. Yo no. No, dámelo. Raúl, ¿nos quieres echar una mano? Voy a hacer los deberes de historia con Yacin. La cena estará en una hora. Su madre dice que cenamos allí. Vale, pero no vengas tarde. No. Por este camino es mejor. Nos perderemos la cena. No pasa nada. Tengo dinero. Compraremos una pizza cuando volvamos. Raúl, venga. No sé a dónde. Vamos. Conozco este sitio. Yo vivía aquí. Doctor Cassidy. Qué agradable sorpresa. ¿Qué le trae hasta mi puerta? Me preguntaba si tendría un minuto. Para usted incluso más de un minuto de Nueva York. Se lo agradezco. ¿Qué ocurre? Me gustaría aprender todo lo que sepa sobre el autismo. Eso puede llevarnos algo más de un minuto de Montana. Vale. ¿Qué tal si lo hacemos mientras cenamos? El día empezó siendo más bien mediocre, pero se arregló bastante. Me tomas el pelo. ¿De verdad vivíais aquí? Mi madre y yo ya no teníamos dónde quedarnos. El pastor nos dejaba utilizar el sótano por la noche. Tendríais una tele al menos. Mi madre solía llamar a este sitio. Nuestro lugar seguro. Aquí nos sentíamos a salvo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Tiene que estar por aquí. Sí. Mira, Josh, la cena está servida. No le había visto en mi vida. Ya te ibas, ¿a que sí? No, sabía que no harías eso. Eso es lo que me gusta de ti, coleguita. Te gustan los líos. Adiós, torrito. Este sitio es chulo. ¿Vives aquí? Algo así. Aparcamos nuestra herramienta, esperamos trabajo y no tenemos rumbo fijo. Es un poco como en una casa. ¿Vas al colegio? Lo dejé hace mucho tiempo. Mi padre dice que no se consigue trabajo sin una carrera. Me saco 20 pavos la hora, noches y fines de semana más. Y en invierno recojo. No tengo a nadie echándome algo en cara, ni tampoco padres que me controlen. Tal vez Nate no lo sabe todo. Quiero aprender a montar como tú. ¿Crees que lo puedes hacer? Perdona, coleguita. No es tan fácil. He estado practicando. Si quieres ser un fantasma de la calle quinta, tienes que demostrar que puedes. ¿Cómo? Una sencilla prueba. Llámalo test de iniciación. ¿Tú te apuntas? No, déjalo. Esperaré a ver cómo lo hace él. ¿Sabe tu padre, el poli, que estás aquí? No es mi padre de verdad. Bueno, lo es, pero... Nate iba a verlo y me adoptaron. Él vivía cerca de aquí. En la iglesia de la esquina, con mi madre. Dormían allí. No tenían un sitio a dónde ir. ¿Y dónde está tu madre ahora? Murió. Vaya. La mía también. El 18 de marzo del 89. Yo tenía nueve años. ¿Cuándo murió la tuya? Hace tres años. Pero no sé el día. ¿Nos hacemos unas piruetas? No entiendo. ¿Está diciendo que mi hijo no es autista? El doctor Cassidy me llevó al hospital para que le visitara. Después de pasar un rato con John. Empezó a quedarme claro que no se ajusta a la definición clásica de autismo. ¿Qué hay de su comportamiento compulsivo? ¿Se lo toma todo al pie de la letra? No tiene ni idea de cómo hacer o decir lo correcto en un entorno social. No está sucediendo nada en él a nivel neurológico. Creo que ninguno de nosotros sabe exactamente lo que es. Hace casi 15 años que a John no le han hecho pruebas. En ese tiempo hemos hecho enormes avances en el diagnóstico de problemas neurológicos. Lo mejor es que las pruebas se podrían hacer en un día y que su seguro las cubre. Claro que sí. Si usted lo cree conveniente. Está abierto. Raúl. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Vamos, entra. ¿Qué dirías si te dijera que quiero conseguir un trabajo? Diría que te estás haciendo bastante mayor. No estarás pensando en dejar el colegio, ¿verdad? Eso está bien. ¿Y qué tipo de trabajo buscas? No lo tengo claro. Estoy buscando. ¿Has operado alguna vez? Necesitamos a alguien en urgencias. ¿Hay alguna cosa más? Clint, cuando murió mi madre, sé que tenía ocho años y que era verano. Pero no recuerdo el día exacto. No estoy muy seguro del día exacto, pero puedo buscártelo. Gracias.